¡Pam, pam, pa, pa, paaa! ¡Para, ra, 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 ra! Pues aquí estamos en Sandro, algún día más Pues claro, así empezamos Estoy contentos por la vida, gente ¡Así empezamos! Bueno, pues, no me acuerdo, no me acuerdo Ahora mismo por dónde íbamos, que hicimos el último día Así que, vamos a lo loco Gente, a lo yolo Vamos a salir de casa Bueno, pues aquí estamos, últimas Espera, 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 entrega de misión Es verdad, construimos nuevas maquinitas, todo Vale, vale, ya no teníamos a Jamelgo Bien, 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 345 Ah, vale, 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 vale Bien, ya recuerdo, ya recuerdo, es verdad Hicimos el evento este, tal, acabamos Vale, 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 carta de agradecimiento Gracias por otra Amable donación, con tu ayuda Hemos alcanzado nuestro objetivo, aquí tienes tu recompensa 10 de agua ¡Vámonos! Aquí no, aquí tampoco, aquí sí Escucha, perfecto Me viene, escucha, me viene ¡Vámonos! Eh Ahí hicimos donación, eh Mira, por donar gratis Ahí lo tenemos Vale Pues me voy a dar una vuelta Gente, vamos a buscar a San Me parece que era Nunca habíamos entrado en la clínica, ¿no? Es verdad Mira, aquí está X X para, para Oh, oh Poniendo la canción Mira, es fan Uy, ¿tú qué vendes aquí? Vale, botella medicinal Es de medicina Botella de medicina estéril y libre de polvo Para preservar medicina a largo plazo Vale, o sea que viene a ser que te sube la vida, ¿no? Vale, homeostato Medicina fuerte Estato de lavanda Y colirio Bueno, 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 bueno Duración de puntos de salud 10 cada tal Y crítico Bueno, bueno, bueno A ver, fan Está hablando el pájaro de Dalí Pero por favor ¿Por qué tú? Eh, ayudo a Arvio Vale, ok Perfecto Dame tu puntito ya que estamos aquí Muy bien Muy bien Gente, pues esta es la clínica de fan Que nunca habíamos entrado Pues, fan, san Fan, fan Eh Esa mina Vale, perfecto Venga, nos vamos A ver, Arvio, hijo Ya estoy aquí Ya he hecho la entrega en fan He visto la clínica Que gracias a eso Al parecer aún está enfadado Vale Es un descorazonador ¿Cómo puede alguien resistirse A mi encantadora sonrisa? ¿En serio? A ver Yo he ido Y no he sonreído No es tu encantadora sonrisa Es la mía Asqueroso Por cierto, Abañil ¿Puedes estar seguro De que no he olvidado una recompensa? Venga, vale Dame, dame Dame, hay cosas Me ha dado 30 moneditas Vale, me ha subido la relación Venga, está bien Está bien Porque me sube la relación Te perdono Vale, a ver Teníamos misiones pendientes Eh Tres tablones Esto ya lo tengo Esto ya lo tengo Vale, o sea que Vamos a activar esta y esta Y vamos a hacer Tres tablones de estos Vale, ya se están haciendo Siete Con lo cual A ver, gente Vamos a hacer una cosa Porque no me apetece Estar corriéndome Todo el pueblo Eh Pudiendo tener a Jamelgo ¿Vale? Así que Al final, sí Vamos Vamos a pillar Un Jamelguillo Jamelgoso A ver, teniendo en cuenta Que me cuesta 4.33 Y 4.33 Mira, la semana Vale, deben estar los precios Un poquito más bajos ¿Vale? Así que vamos a alquilar Al caballo Sí Vamos a alquilar A Jamelguiño Jamelgoso Perfecto Venga, porque se va Bastante rápido a los sitios Gente Me ahorro mucho tiempo Caminando Es caro Pero Pero la vida es dura Así que voy a entregar Un par de encarguitos A ver ¡Qué hijo! Si es que tengo que venirte A ver, a ver, a ver A ver, cancelar Tengo que darle 9 6, 9 ¿Cómo que 2 nada más? No, este Este no Dale Dale De estos Estos son 6 Vale Eso sí Vale O sea, que puedo elegir las calidades ¿Vale? Preferiblemente calidad baja Ok Calidad alta Vale, si le doy la calidad alta La bonificación de recompensa A ver Ah, amigo Vale Si le doy calidad baja La recompensa es 4, 61 3, 81 Y 47 Si la subo a alta Me da un poquito más No, no Dale calidad baja La diferencia no No es grande Pero bueno Ya sabiendo que Podemos Darle calidades diferentes Y que me aumentan Las recompensas Mucho mejor Bibi 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 Aquí tienes Tu encarguito Ahí lo tenemos Esa es mi Bibi Esa es mi Bibi Dirás tú que dices Pues que esa es mi Bibi Eso es lo que digo Bibi 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 Bueno, a ver Andamos haciendo lo de Zeke ¿Vale? Que era súper importantísimo Pero que Que bueno Que nosotros vamos a nuestra bola ¿Sabes? Bueno, en fin Eeeh Claro, es que A ver A ver Tenemos un encargo Las tres maderas En cuanto las terminemos Solo entregamos No hay problema Pero luego tenemos esto Que claro Que esto Esto es a tope Así que vamos a ver Qué necesitamos De hecho aquí Lo voy a ver mucho mejor Y más claro Vale Necesitamos dos motores Los motores Sé que podemos comprarlos En la tienda Pero me imagino Que en las ruinas También podemos conseguirlas ¿Vale? Varillas de cobre Que se están haciendo Y las hojas de bronce Que necesitamos dos Pero claro Que se está haciendo Pues eso Las varillas de bronce Gente Que está ahí a tope Y dale con coger las cosas Hoy va a ser el día De coger cosas ¿No? No Vale Hojas de bronce Tengo que hacer Dos Puedo hacer una Porque no tengo varillas de bronce Ok Jamilgo Eso lo solucionamos Tú y yo Ahora mismo A las minas A correr Venga Vamos Jamilgo Vaya Piñote Tú Estaba pensando ¿Por qué no me ha dejado Elegir nivel? ¿Por qué nos acabamos De dar un piñote? ¿Es esquí? Sí ¡Ojo! Bueno Esto es una sorpresa Pero dije Que el cuerpo civil Aparecería en cualquier momento Para rescatarme Pero no esperaba Que enviaran A un individuo al azar Sin embargo Ya estás aquí Continúa con tu plan de extracción No me quejaré ¿Hola? O sea ¿Hola? Operación rescate Gente Operación rescate Tienes un plan ¿Verdad? Espera Espera Por la expresión de tu rostro Tal vez no eres el salvador Sino un compañero de prisión Vaya Está bien Bueno Puedes suenirte al club Y sentarte allí Mientras esperamos A que aparezca la autoridad Correspondiente Un momento Yo te conozco A ver Voy todos los días A que me des planos Algo me conocerás ¿No? Tú eres parte del equipo De albañines nuevos ¿Verdad? Pues quizá Con mi intelecto Y tus habilidades logísticas No tendremos que esperar A que nadie nos saque De este entuerto Vamos a mirar por ahí A ver si podemos usar Algo para escapar Ya sea en religios O cualquier otro objeto A las órdenes ¿Qué? Pues yo pillo un pico Martillo, pico, pico De aquí ¿Qué? ¿Qué, loco? ¿Qué tenía? ¿En serio? ¿Qué tiene un pedazo Martillo de? Uy, 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 uy Este pico O martipico O como quieras llamarlo Queda requisado Para toda la vida Por cierto Vamos a tener que crear una escalera Por lo que estuve Ya me estoy yendo y no me deja ¡Que no me deja! Quizás si pudiéramos instalarle un motor a esta máquina Con la suficiente propulsión Puede que lográsemos salir del agujero del techo Y yo que venía a farmear tú No obstante, si los materiales adecuados Cualquier fallo de cálculo en la trayectoria Podría matarlos Y eso no sería óptimo Digamos que es el plan Z O quizás podamos usar un martillo de pico Para desmontarla Te dejo la decisión a ti Escucha, escucha Ven, ven A partir de ahora Escucha Piensa como para adentro Sin que nadie te oiga, ¿vale? Tú piensa como para adentro Y yo ya fluyo Un secretito entre tú y yo Tú piensa como para adentro Y deja el albañil Que sabe Escucha, este es el de los que te da Todo el coñazo Te dice todo lo que tienes que hacer Y cuando sales te dice Sin haber movido un dedo, ¿eh? Hemos salido, gracias a mí Uh Este es manual A ver Tú que eres como gamelgo Todo el día pegado a mi culo Sal de aquí Déjame espacio Fush, fush De verdad, ¿eh? Déjame espacio, ¿eh? Un poquito de por favor Que estamos trabajando No nos va a dejar Si es que no nos va a dejar Si es que lo estoy viendo Iba en busca de la ley Para mi laboratorio Pero si es que no te he preguntado Que es que no me interesa Tú dame plano Yo te doy discos Transacción sencilla ¿Aquí? Ay Cuando me he caído aquí Al ser consciente de la naturaleza Indiscutible de mi encierro He decidido echarme una siesta Pero según mis cálculos Debo llegar aquí entre dos horas Y dos días Minuto arriba Minuto abajo El matemático, tú El matemático ¡Ay, Cripto! ¡No te muevas! ¡Deja al profesional! Gracias Si es que no me va a dejar Si es que no me va a dejar Si es que es una gotorra Madera, piedra, metal y restos Esto sirve, ¿no? Pero, fíjate al profesional Por favor A mí creo que me resulta Un poco elegante Utilizar estos componentes Tan básicos Para resolver nuestros dilemas No obstante Te recomiendo Que recojan los materiales Porque pueden sernos útiles En nuestro viaje Hacia la superficie A ver A ver, Kik Escúchame Si es que yo no quiero Ser malo, Kik Pero te estoy diciendo Que pienses Pa' adentro No expreses pa' afuera Piensa pa' adentro ¿Vale? Tengo un martillo Voy armado Y hoy no tengo paciencia Piensa pa' adentro ¿Eh? Pa' adentro No va a dar No va a dar Tú Escucha No va a dar Lo que nos va a dar Este hombre Ya lo verás No te acerques Esta máquina me recuerda Algo muy oscuro Y seguramente No te sonará Voy a abstenerme De hacer comentarios Gente En alguna pieza De literatura Del viejo mundo Me creía Que algún día Sería posible Realizar viajes En el tiempo Si pudiera Volver atrás Para advertirme De que no entrase En este túnel Claro ¿Por qué evitar La devastación mundial Que ha asolado La humanidad? Voy a utilizar El viaje en el tiempo Para decirme Tú Este día Acuérdate de no ir Ya irás otro Podría decirme A mi yo del pasado Que te ibas a caer Aquí sobre esta hora Y luego enviarme A rescatarte Así lo solucionarías Todo Eso sí Mi yo del pasado No estuviera muy equivocado Ahora mismo Claro Pero si no sabes Ni en qué día vives En fin Son Son anhelos Además El hecho de que no me Conociera a mí mismo Antes de caerme Aquí significa Que no desentendré Los secretos Del viaje del tiempo En esta línea temporal Concreta O Quizá haya algún motivo Por el que Decidiese Permanecer Decidiese Permitir Que ocurriera esto Sí O Descubriste Los anhelos De ese Dos años más tarde Y no te hacías falta En todo caso Esta máquina Seguramente no sea útil Para piezas Puedo reponerla Puedes romperla Pero si es que Lo iba a hacer Hace tres horas ¿No ves No ves Que he venido directo Aquí Que he venido directo Si mi intención Y yo Ay Dios mío Qué paciencia A veces Qué paciencia He de tener A veces Espera Que se vienen Dos charlas más Dos charlas más Se vienen ¿No? ¿Estás aprendiendo? Muy bien Ki Muy bien Eso es Ki Muy bien Una faltaba Gente Una faltaba Mira cielo En busca de respuestas Que es precisamente El motivo Por el que me hallo En este tuerto Bueno Nuestro objetivo Es claro No Tenemos que salir De la abertura Del techo En efecto Una simple diferencia De altura Es lo único Que nos mantiene Aquí dentro ¿Podrías construir Algo para subir Hacia la salida Si tuvieras Los materiales Necesarios? No me hagas caso Quejarse No arreglará Nuestra situación Sugiero Que sigamos buscando Vamos a ver ¿Qué? Vamos a ver Pues no te he dicho Nada más Empezar Que iba a coger Materiales Para construir Una escalera No lo he dicho Qué paciencia Con los científicos A veces Qué paciencia Vale Me falta Una escalera Me falta Una escalera Gente ¡Hala! Aquí Usa tu intelecto Para decirme Dónde está la última Antes de que ellos Lleguen al fondo Y la coja Es que te digo yo Que Es que te digo yo Que Y ahora me dirás Que gracias a ti Has descubierto La manera de salir Y si no Nos saldríamos En la vida Cuando no sabes Si llevas dos horas O cuatro Venga Hala Construye Bajete ¡Anda! ¿Has se dado cuenta? Usar el entorno Para reducir el espacio Entre la virtud y nosotros Es una idea brillante En cualquier caso Guardemos las celebraciones Para la superficie Tú primero Bueno Al menos no ha querido salir Volando ahí En plan ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Pari que anda! Menos mal A ver si nos regala Una maquinita Que nos diga Venga Al próximo encargo De maquinita De tal Te la regalo Por fin Que casualidad Que te fueses a caer En la misma cueva Que yo Bueno a ver Casualidad Casualidad No me has dejado Elegir sitio También te lo digo Esto es demasiado peligroso Para ti A ver ¿Qué hacías aquí? Porque para ti Salir de casa Por lo que se ve Ya es peligroso ¿Qué hacías aquí? Ciencia ¿Eso qué significa? Según los informes Del cuerpo civil Le dije que Las probabilidades De conseguir una montura Ecuatorial En esta ruina Sería del 99,9% Por desgracia A pesar de mi explicación Profusa y meridiana Ningún miembro del cuerpo civil Fue capaz de comprender El significado De una montura ecuatorial Por lo tanto Era imperativo Que viniese yo mismo A buscarla Y de ahí Nuestro posterior encuentro Mi búsqueda No solo ha sido infructuosa Sino que además He retrasado mi investigación Debo regresar Al centro de investigación Para superar el tiempo perdido Quizá contrate alguien Para que siga buscando En mi lugar A ver ¿Qué es una montura ecuatorial? Porque A ver Lo mismo Una montura ecuatorial Significa un trozo de motor Cuidado ahí Con los científicos Me alegro Que me hagas esa pregunta Pierda Se viene una hora Gente de capítulo Hace falta una reliquia De viejo mundo Y muy rara Para facilitar la observación Y registro De las coordenadas celestes Una montura ecuatorial Al alinear el eje de rotación De la montura De una telescopio Para el paralelo De eje de rotación De nuestro planeta El mecanismo interno Llamada de la ciudad Del reloj Rota el telescopio A lo largo del día Contraste la rotación De nuestro planeta Para comprender Su movimiento Una vez hecho esto Solo hay que ajustar La ascensión recta De la desinación De una montura ecuatorial Para encontrar A cualquier celeste La cuestión Minutos utilizados ¿Me habéis entendido algo? Pues lo mismo Entendido yo A ver La pregunta lógica sería ¿Lo que? ¿Me lo pueden repetir? Pero claro Eso ya serían dos horas Sí, sí, sí Ah, pues claro Claro, me Como no Como no Una ecuatorial de esas Claro, claro En fin Tengo que irme Ya encontraré la forma De hallar una montura ecuatorial Venga, déjame ayudarte Ya busco yo algo Y un día te digo Oye, ¿no será esto Lo que buscas? Dejaros albañines Las tareas del albañines Claro, sí Seguramente sea Mucho más capaz De despeñar esta tarea Me está muriendo El tío este De verdad Seguramente Puedes encontrar Piezas de la montura ecuatorial En las ruinas abandonadas Con mayor probabilidad De un nivel inferior Una vez que las encuentres Puedes usar La restauradora Del museo de Catori Para montar la máquina Lo que viene Es en la traducción De todo lo que me está contando Gente Tráremela cuando esté completa No antes Adiós Sí, no sea que tengas Que montarla tú Bueno ¿Puedo entrar ya A la mina? Gracias Madre mía Muchachula Que no se ha dado Para poder venir a farmear Bueno, 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 bueno Gente A ver, os comento Me quedé hasta tarde En la mina Después de lo de aquí Y hemos desbloqueado La sala de nivel 5 Que lo único que cambia Son las pequeñas reliquias Tengo que tener bastantes Tengo que tener bastantes reliquias Para poder fabricar Y demás Así que habrá que hacerse Un paseíto al museo Para entregar cosillas Y luego a su vez Tengo varios encargos Que tenemos que reunir Reencargar Recoger Reabsorber Y entregar El caso sí Que llevarles encargos O no O no O viene Jan Y nos cambia todos los planes Vaya Si eres mi persona favorita Tienes un minuto Para hablar de la evaluación De tu taller Necesito Comentarte un par de asuntos Claro, venga, hombre Claro, comentame Que pasa con mi taller Jan Uy, que tonto soy Si me he equivocado De formulario Parece que tu taller Como si ya me va Viento en popa Como si ya me dices Será asqueroso Este mes está en el puesto Número 2 Enhorabuena Y sigue así Ahora tengo que ir a buscar A Mian Si tú y yo Estamos liderando A clasificación Eso quiere decir Que ella es la albañil Peor valorada En Sandrock ¿Te lo puedes creer? Si tienes tiempo Intenta hablar con ella Y ser un modelo A seguir Me alegra de haber hablado contigo Sigue así Y quién sabe Quizá Hasta recibas un ascenso Albañil senior O algo así Ya pensé en un título Si hace falta Nos vemos Hombre, a ver Creo que la última Mian No iba O sea que A ver, tampoco Te se me sellan Relajaitos, eh Relajaitos Vale Esta es la principal El encargo de Sandrock Por un lado ¿Vale? Te voy a cogerle esta ¿Y esto qué es? Vale, las piezas Que nos pidió aquí El colega ¿Vale? Monte ecuatorial Pieza 1 Pieza 2 Y pieza 3 Que lo dejaremos En un stand-by ¿Vale? Ve a las ruedas abandonadas Junta las perforaciones De ufánula Para encontrar las piezas Y reliquias De la montura ecuatorial Las más seguras Que estén A los niveles inferiores Tendremos que ir bajando niveles ¿Vale? Bueno, clasificación de taller Enhorabuena Tu taller consiguió El segundo puesto De clasificación El mes pasado Eso significa Que has vencido A todos los demás Menos a mí Claro Y has traído Una gran telesis Sin mencionar Que has puesto A Mian en su sitio Enhorabuena Por eso Sinceramente No me gusta nada Esa actitud chulesca Y me alegro De que hayas bajado Los humos un poco Te adjunto aquí Las recompensas Bueno, las recompensas Que ya vimos Las adquirimos Y por cierto Aquí que pone Sigue así Vale, ok A ver Mian Es verdad Que es un poco sobradita En el tema De decirle a la gente Lo que quiere oír Y ese tipo de cosas Pero yo que sé Tampoco A nosotros nos ha ayudado Gente A nosotros nos ha ayudado Con lo cual No ha habido mucha historia A ver Quiero recoger todo esto Bueno gente Pues así acabó La clasificación ¿Vale? Ya estamos en el día siguiente Tranquilamente Y bueno pues tenemos Que ya fue el primero Nosotros segundos Olga Zan Tercero al final Y consiguió adelantar Al final a Mian Y conservar el puesto Y Mian va cuarta Con lo cual significa Que si tienes que Enredar a alguien Enreda el cabezón Juan Espabilale si quieres Pero déjame ya tranquila Que de momento No ha hecho nada la muchacha Bueno vamos a ver Empezamos un nuevo mes Y empezamos con nuevas misiones Gente Nuevas misiones Claro Y esto ya cada vez Va subiendo de nivel Y cada vez va siendo Más complicado A ver Un par de bancos Para Para Katori Que de hecho Tenemos que ir a ver A Katori A la buena Katori Ladillo de mármol Losas de mármol A ver 1012 Las losas de mármol Loco Son 4 losas de mármol Pero son 1012 No se si podemos hacerlas Pero me las juego Ya tiene 6 Requiere 6 Venga vamos a hacer esta Gente vamos a ir un poquito A lo seguro Y ya no puedo Ya no puedo más ¿No? Venga vale A ver gente Pone que el concurso de baile Antes de 59 segundos Hay que volar Hay que volar Estaba infarmeando mármol Para poder hacer cosillas ¿Y qué es el concurso de baile? Gente el concurso de baile Aquí estamos Ya está el Cooper pidiendo cosas Mira el agua Te podemos entregarle algo Owen Toma un encargo Para ti Para siempre Venga Por cierto Toma Y No no Un regalo No No estoy para regalos Vale Nos apuntamos al concurso de baile ¿Verdad? Y yo gastando energía Y tenemos el concurso de baile Tú Bueno 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 Cómo se nos va a ir esto de las manos ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa Cooper? Joven Lamañil ¿Por qué no te pasas por el rancho Y me arrancas unas malas hierbas? Madre mía macho Que lo que hay que hacer Para conseguir unas Katori A ti tengo que ir a verte Por cierto Ya te llevaré cosillas Katori Mabel Hola Buenas Mabel ¿Cómo va la cosa? Justice Ahí seguimos luchando contra el mal ¿Eh? Grande campeón ¡Eh! Elsie No Justice No No acapares ¿Qué pasa Elsie? Desde aquella noche no hemos vuelto a vernos ¿Eh? Vaya Vaya Mian Me ha pedido el logro de Jan Que hable contigo Pero que lo estás haciendo muy bien Que siga así Mientras que yo siga primero Todo va bien ¡Eh! Arvio Otra entrega Arvio Aprovecha que están aquí todos Venga Otra vez necesitas mi ayuda No Te equivocas No te equivocas No te equivocas No, 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 no Tu aparición es siempre tan maravillosa y oportuna Sí, claro Te hago las cosas Acabo de entregar un mueble de Miguel Miguel Otra vez que ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No me cuentes tu vida 24 horas ¿A quién? A ver Espera Espera Experto en repartos Actívame esta Siempre están a tomar viento, eh ¡Ojo! Mira a Jasmine Mira cómo baila Vamos a poner en primera fila Gente, aquí molesta a la gente Perdonad, eh Sigo molesto Es mi primera vez Eh, yo quiero salir a bailar ¿Qué pasa? ¿Y mi turno cuándo es? No te voy a interrumpir Perdón, perdón Sigue bailando Sigue bailando Lo haces muy bien ¿Y yo cómo bailo? ¿Gente? ¿Yo cómo hago mi baile? ¿Cómo bailo yo? ¿Cómo participo yo en el concurso de baile? Mira cómo muevo ¿Eh? Qué movimiento de pies Mira, mira Te hago... ¿Eh? Te hago la peonza Mira, mira, mira Salto con peonza Te hago un poquito de bricky dance No puedo agacharme ¿Cómo bailo, gente? Si yo me apunte para esto, ¿no? Baile Fácil, fácil Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí Venga, a ver Eh... Vale, pulsar teclas Ok Cuando esté más o menos en medio Ni me lo leo Venga, perfecto Vamos a ello ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Woohoo! ¡Eso es! Ahora empieza el verdadero concurso, gente ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver Me estoy... Me estoy... Ah, eso es mantenerlo Vale, vale, vale Venga, 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 venga Eso es, eso es Eso es Menudo timing, menudo timing Ahora sí que sí Ahora sí que sí Lo hago un poquito Lo hago un poquito antes A ver, ¿puedo meterla en el medio? ¿La hago...? ¿Por qué lo hago antes? ¿Qué es...? Gente... Me emociono Me emociono Eso es, eso es Mira cómo me muevo Mira cómo me muevo, eh A ver Ah, y hay que darle otra vez Bueno, ya me confundo ¡Que la lío! ¡Que la lío! ¡Que al final me caigo tú! Vale, 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 vale Lo sé, lo sé Cada vez lo hago peor Pero no pasa nada ¡Vamooos! Vaya, hombre Bueno, más o menos ¡Uy, pero si les he sacado la punta! ¡Madre mía! Y con las ojeras que llevo Por Dios Con las ojeras que llevo Vale, vale, vale O sea, bien O sea, mal Mal Pero bien Bien Gente, ¿cómo bailamos, eh? Espera Que me he venido arriba Good service Ok, ok, ok Espera, espera Venga Que ya hemos calentado Bueno, bueno, bueno Se viene, se viene Na, na Me falta la musiquita Cámbeme la musiquita No va a acorde Con lo que bailamos ahí Hombre, hombre Ahora sí Ahora sí estoy focus Ahora sí estoy focus Ahí, ahí Pónmelo difícil Sí señor Sí señor ¿Cómo controlo? Míralo, míralo Ahí me adelanto un poquito Espera, espera ¡Que la he liado! ¡Que la he liado! ¡Que me caigo! ¡No! Tranquilos, tranquilos Llevo años practicando Para esto, gente Bueno, no tanto quizá Pero Ahí estamos Eso es, eso es No sé cómo voy de punta Yo no quiero ni mirarlo, gente Lo he mirado, lo he mirado Muy bien, muy bien Venga, bien, bien, bien Bien, bien Vamos, vamos Vamos, güey Esa es ¡Sensacional! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién manda en la pista de baile? ¿Quién manda en la pista de baile? Todos conmigo Yo, yo Sí Bueno, nosotros tenéis que decir tú, tú Porque si no seréis vosotros, gente Lo intentamos en difícil ¡Venga! ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos! ¡Let's go! Ahora que son cuatro Bueno, ¿y ese? ¿Qué ha pasado con la vida? Venga Esto lo van a hacer perfecto, eh Estoy focus Estoy focus, gente No estoy tan focus, no estoy tan focus Venga, venga Lo que me mola es la música, ¿sabes? No Vale, vale, vale Calma, 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 calma Lo he hecho bastante bien Para Para todo lo que me ha venido, gente Para no estar acostumbrado A ver Me voy a centrar, gente Concentración Tus dos a concentración Ahí me hubiese caído de boca, gente Venga Vamos 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 ¡No! Por el final, gente Por el final Si llego a hacer la última bien, gano Bueno, bueno Está bien, está bien Para haberlo hecho así de prisa y corriendo Como aquí que dice La última nos han dado Hay que reconocerlo La última nos han dado A ver Menos 13% Menos 13% que tengo 220 ¿Qué puedo comprar, gente? A ver El traje entero no me da Tendría que ahorrar Puedo comprar Tres cosas, ¿no? Bueno, como en un futuro Nos compraremos estas dos Es que son 225 Nah, ahorramos, gente Ahorramos Ya, en la siguiente Ya compramos cosillas Vale, ya todo el mundo Se ha ido a su casa Con lo cual Tenía una entrega para hacer Que podía haberlo hecho Antes de tal Pero bueno, está bien, está bien Vámonos a la cama Vámonos con calma Que ya son las 10 de la noche Vale Salimos de casa Todo normal Ya llevamos Tres días Llevamos ya aquí Del asunto Dos días Vale, dos días Oh, que pone aquí Concurso de baile Reunión en la hoguera Hoy hay reunión en la hoguera A las 5 Bueno, a las 6 en realidad A ver, gente Me he marcado un par de bailes Pero es que la reunión Ha comenzado ya La gente está bailando Y en la reunión ¿Quién hay? Dos gatos Dos gatos, tú Ahora aparecerá todo el mundo Míralo, míralo Los empresarios Están totalmente descontrolados Y ahora se les ha dado Por el puente Intentan destruir Nuestra forma de vida Y drenar el pozo Parece evidente Que su objetivo Es dominar el mundo Y acabar con nuestra civilización La música Hoy Va poco acorde Con Con lo que está ocurriendo Eh, también hay que decirlo Te equivocas de cabo a rabo Cooper Los empresarios Solo intentan sobrevivir Y seguramente Nos temen más Que a nosotros A ellos Si ese es el caso ¿Cómo es que han atacado Tu granja? Buena pregunta ¿Hace qué? Silencio Vecinos Calmaos Creo que ya estamos todos Antes de sacar Conclusiones apresuradas Escuchemos los hechos Si me permitís Borges Eh, eh Sí Claro Ya había terminado Vecinos de Sandro La luz ha decidido Ponernos a prueba Con otro desafío En forma de amenaza Que perturba La paz de la ciudad Primero fueron Logan Y su banda Y ahora esto Antiguamente ¿Por qué suena el músico de este? Antiguamente Los empresarios Nos atacaban Donde no nos dolía Pero con amor Y determinación Los vecinos De nuestra ciudad Siempre ha habido A reponerse Y volver a levantarse Nos apretábamos El cinturón Y arrimábamos el hombro Y luego Bailábamos Como hace un rato Convertíamos La crisis en risas Me parto Esto lo he añadido yo Pero esta vez Vecinos Con vecinos Me temo que no Podemos poner La otra mejilla Ese puente Es nuestra única conexión Con el mundo exterior Este ataque No quedará impune Agarrotazo Les daba yo Según nos ha hecho sabor El portavoz De Grengor Frikihiki Los miembros Del consejo De la alianza De Atara Están repancingados En sus sillones Viviendo té Mientras arroz Se seca Y se pudre Porque claro Es un tema nuestro ¿Qué más les da a ellos? Podemos esperar Sentados a que se interesen Y nos manden ayuda Podemos solucinarlo Nosotros mismos Agarrotazos Agarrotazos Cálmense Cálmense A mí me parece Que está claro Hay que mandar El cuerpo civil A la estación reptil Para acabar Con los empresarios Luego Cuando acabe Este todo Este enpejado No sé qué le doy Mandaremos A los salvagiles A reforzar Los desvenzijados puentes Recuperaremos El suministro De agua Con Ahí Ahí me salta un trozo En mi opinión Somos nosotros O ellos Y no estoy dispuesta Que seamos nosotros Que Ana está conmigo Por la presente Autorizo al Serif Justi Idear un plan Y luego pasaremos A la acción Protegeremos Sandrock Que manden a Mike Es el cargo de todos Calma, calma Dejemos hablar a Justi Mike Dale duro Calma, calma Tranquilidad Tranquilidad Justi Bueno en vista De que Justi Se ha ido Dejarme a mí Yo y mi Y mi corcel Jamelgo Le reventaremos A todos Y nos vamos Con risa maligna Gente Con risa maligna Bueno gente Por lo dicho Con nuestra Nueva inventaria Como me gusta Los random Que es esto Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y sobre todo Nos vemos con más Adiós Chao Chao Suscríbete Que no se te olvida Adiós